Hola, 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 hola amigos y amigas de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña en una nueva edición de mi canal, su canal, su casa, mi casa. Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña en una gran elegante canción para una linda princesa de Salvatierra, Guanajuato, Lupita Martínez. Y esto dice así, se llama mi mejor estrella y esto dice así, las estrellas me recuerdan tus ojos y la brisa lo lindo de tu sonreír. El mejor regalo que Dios me ha mandado para hacerme tan feliz porque tú eres la mujer que yo he querido mi mejor estrella para mí tú la más bella cada vez que te miro contigo quisiera quedarme todo lo soñado en ti lo he encontrado gracias por existir porque tú eres la mujer que yo he querido mi mejor estrella para mí tú la más bella las estrellas me recuerdan tus ojos y la brisa lo lindo de tu sonreír el mejor regalo que Dios me ha mandado para hacerme tan feliz para hacerme tan feliz porque tú eres la mujer que yo he querido mi mejor estrella mi mejor estrella para mí tú la más bella cada vez que te miro contigo quisiera quedarme todo lo soñado todo lo soñado en ti lo he encontrado gracias por existir porque tú eres la mujer que yo he querido mi mejor estrella para mí tú la más bella yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Bagaña en una nueva edición de mi canal su canal para Guadalupe Martínez de Salvatierra, Guanajuato y esto dice así nos vemos hasta la próxima conmigo conmigo conmigo